2. Mauricio Gómez, hijo del sacrificado dirigente Álvaro Gómez Hurtado, convirtió hoy en gran noticia la amenaza del expresidente Ernesto Samper de denunciarlo tanto a él como a su primo Enrique Gómez Martínez por propalar lo que llamó falsedades. En una declaración oficial, el exmandatario calificó como calumniosas y delirantes las acusaciones de los Gómez contra él. Mauricio sostuvo que ese anuncio lo que busca es tratar de lograr el silencio y el olvido sobre el asesinato de su padre. Piensa él, explicó Mauricio, que con su amenaza nos vamos a callar. Y no será así. Concluyó.